¡Aleluya! 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 Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los Zebedeos, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecho o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús reuniéndolos les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, celebramos hoy la fiesta del apóstol Santiago, Santiago hermano de Juan, que junto con Pedro y Juan participó en dos acontecimientos trascendentales en la vida de Jesús. Primero en el momento de la transfiguración en el monte Tabor, donde Santiago con los otros apóstoles experimenta la gloria del Señor. Lo ve conversando con Moisés y Elías y ve cómo se trasluce el esplendor divino en Jesús. Y el otro acontecimiento que presenció también Santiago con Pedro y Juan fue Gesemaní. Y ahí Santiago con nosotros dos se encuentra ya no ante la gloria del Señor, sino ante el sufrimiento y la humillación. Y ve cómo el Hijo de Dios se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte. Este segundo acontecimiento, Gesemaní, esta segunda experiencia que tiene el apóstol Santiago con nosotros dos, constituyó para él una ocasión de maduración en la fe, de madurar en su fe para corregir la interpretación unilateral triunfalista de la primera, de la transfiguración. Tuvo que vislumbrar que el Mesías esperado por el pueblo judío como un triunfador, en realidad no sólo estaba rodeado de honor y de gloria, sino también de sufrimientos y debilidad. La gloria de Cristo se realiza precisamente en la cruz, participando en nuestros sufrimientos. Esto es, queridos hermanos, alentador para nosotros. Fíjense ya el Señor en el Evangelio, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? El Señor participa de nuestros sufrimientos, de nuestra debilidad. ¿Cuántas veces nos rodea el sufrimiento, la debilidad? Pues ahí está la gloria. Así como la gloria de Cristo está en la cruz, pues nuestra gloria está también ahí. Y esta maduración de la fe fue llevada a cabo en plenitud por el Espíritu Santo en Pentecostés, de forma que Santiago, cuando llegó el momento del Testimonio Supremo, no se echó atrás. El cáliz que yo he de beber, lo beberéis, le dice Jesús a Santiago y a Juan. Ese momento fue después de Pentecostés, porque no tenían la fuerza, antes no podían, porque no tenían la fuerza del Espíritu Santo. Y después de Pentecostés, Santiago, cuando llega el momento del Testimonio Supremo, no se echa atrás. Y como hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, hacia los años, al inicio de los años 40, el rey Herodes, pues, mandó matar, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Bebió el cáliz del Señor. Luego la tradición nos dice que Santiago llegó a España, más específicamente a Galicia, donde hay un templo consagrado en Santiago, precisamente en Santiago de Compostela, un lugar de mucha, un lugar de peregrinación. ¿Qué podemos aprender del apóstol Santiago, queridos hermanos? Podemos aprender muchas cosas. Primero, la prontitud para acoger la llamada del Señor, cuando nos pide que dejemos la barca de nuestras seguridades humanas. Así como Santiago y Juan estaban con su padre, se ve de cuando Jesús los llamó, dejaron a su padre la barca, etcétera, para seguir a Jesús. Segundo, el entusiasmo al seguirlo por los caminos que Él nos señala más allá de nuestra presunción ilusoria. Y tercero, la disponibilidad para dar testimonio de Él con valentía, y si fuera necesario, hasta el sacrificio supremo de la vida. Estas tres cosas, prontitud, entusiasmo, disponibilidad. Así Santiago el Mayor se nos presenta como ejemplo elocuente de adhesión generosa a Cristo. Él que al inicio había pedido a través de su madre, como hemos escuchado, sentarse con su hermano junto al Maestro en su reino, fue precisamente el primero en beber el cáliz de la pasión, en compartir con los apóstoles el martirio. Y al final, resumiendo todo, podemos decir que el camino no solo exterior, sino sobre todo interior, desde el monte de la transfiguración hasta el monte de la agonía, simboliza toda la peregrinación de la vida cristiana entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Qué bonito, nuestra vida cristiana es una peregrinación entre Gesemaní y el monte de la transfiguración. Como dice el concilio Vaticano II, entre persecuciones del mundo y consuelos de Dios, nuestra peregrinación es así. Siguiendo a Jesús como Santiago, sabemos incluso en medio de las dificultades que vamos por el buen camino. Qué bonito. Incluso en medio de la cruz, en medio de dificultades, vamos por buen camino si seguimos a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!